Y sabemos que la familia y toda la ciudad de Yerbabuena ayer hicieron un reclamo, un reclamo que ya se veía venir del tema de la seguridad, porque esta cuestión destapó las falencias que hay con respecto a la seguridad. ¿Qué fue lo que pasó? Contanos qué fue lo que pasó y los reclamos que tienen ahora ustedes. Bueno, concretamente el día domingo festejamos el Día de la Madre, todos en la casa de la vieja, de la abuela, todos juntos. Estuvimos juntos hasta las 5 de la tarde. Fue un día muy lindo para nosotros. Hasta que nos separamos, se fue cada uno a su casa con sus propias familias. Y bueno, Valentín, tipo 7 de la tarde, la buscó a su amiguita Valentina, que se quiere muchísimo, tal cual lo describe ella. La invitó a tomar un helado, que era la promesa, como tantas otras promesas le hacía a él, de que siempre la iba a cuidar y a proteger como su mejor amiga. Y saltó este delincuente que estacionó la moto en la vereda. ¿Justamente acá fue? Fue justamente acá, el tipo estacionó la moto aquí, donde está esa bicicleta. Y se bajó, se fue sobre la chica, la llevó contra la pared, la ahorcó, y Valentín vino de atrás, lo trató de sacar, y esta basura, esta escoria de la sociedad se dio vuelta y le clavó una puñalada en el pecho, dañándole el corazoncito. A lo que Valentín gritaba, ¡Corre! ¡Corre, Valen, corre! ¡Que no te alcancen, corre! ¡Sálvate! Y él estaba tirado en el piso, donde quedó como 15 minutos agonizando. Y bueno, la verdad que cada vez que me acuerdo es durísimo, es tristísimo. Valentín era un chico que, es lo que más quiero resaltar, era un chico que todos los papás quieren tener, que todos los abuelos quieren tener. Era un estudiante de secundaria de buena nota, un chico de corazón noble, era el más cariñoso de los nietos, el que te saludaba con un beso y con un abrazo, el que, con un futuro enorme, extraordinario, era el más querido por los compañeros, el más querido por los vecinos, el más querido por la familia. Así que la pérdida es enorme y es tan injusta, bueno, como sabemos, como todas las otras muertes que pasan en este país, en esta provincia, a diario, ¿no? Y la bronca que da es ver la desidia y el abandono del Estado, tanto provincial como municipal y nacional, y el poder judicial, que de verdad no nos dejan vivir en paz.